Hola amigos, muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud, mi nombre es Jerry, el día de hoy voy a estar jugando un poco de Hellblade, Senua Sacrifice, si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas, yo te lo agradecería de grandísima manera, pero bueno entonces sin tardar nomás, acompáñame. Ok, ya tenemos la segunda, vamos a la tercera, la tercera es la P media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Solo aquí hemos estado ¿Estará allá afuera el último signo? ¿Vamos a ir a ver allá afuera? Quizás esté afuera Total, aquí también me atacaba Oh, ya ven, ven, ven Oh, ya pensé que vi letras Aquí también me atacaba el enemigo Es posible que esté aquí afuera ¡Suscríbete! 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 Seguimos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si le damos para abajo? ¿Dónde fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 La luz se veía. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? No las veo Oh, el reflejo de la luz, wow, del agua Qué increíble, qué increíble Qué increíble Ya tenemos todas La bestia está entrando a tu mente Buscando debilidades Encontró a tu madre La usó a ella para atraparte ¿Tú la viste a morir? Yo no recuerdo Yo solo tenía 5 años Me dijeron que ella escapó de la oscuridad Que estaba con los dioses ¿Pero qué si me mintieron? ¿Qué si la oscuridad la llevó? No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Aquí vamos Puedes salvar a tu madre Estamos tan cerca Démosle pues Está atrapada La bestia viene Corre cabezona La luz, la luz, la luz Se nos fue Ay, te vas a caer No te vas a caer Se no Se nos fue Se nos fue la antorcha La perdiste Ya terminó todo La perdiste Oh no, la cabeza de él se nos cayó Sin su cabeza Nunca ganarás su alma Su fe está sellada Oh, policía Ahora te podemos ver en tu más débil Como cuando eras niña y sufrías en las manos de tu padre ¿Te recuerdas la oscuridad, Senor? La bestia la trae de regreso Madre Madre ¿Qué me dejas? Qué horror la madre la de... Ahora que me doy cuenta Estos cuídos se están regando La madre padecía de lo mismo Y como el padre la pegaba y eso Ella se mató Y después empezó a hacerse Se va Se va Se va Padre me mantiene lejos de los otros Lejos de Dily No me rendiré No me voy a pudrir aquí Voy a encontrar a Dily Eso se me hace Enójate Voy a encontrar Voy a encontrar a Dily Voy a encontrar Ahí No me voy a encontrar Para ir No me voy a encontrar Y les voy a aprender Vamos a ir Qué horror la verdad Hay que buscar Éxito Los La beast está allá abajo. Ella sabe que la beast está allá abajo. Uh, vean cómo se ve todo. Perdón, la tiene un montón. ¿Qué hay aquí? Vamos, vamos, papá. ¿Qué? 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 Desgraciados. Ahorita vamos a ver. Vamos, vamos, cena. Vamos. Oh, es que se las hachas. Oh, man. Estamos vivendo algún reliable. O que estamos vivendo? Vamos, vamos, cara. Esperemos. 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 Hijo de su madre Hijo de su madre, estoy en lugar, estaba atrapado ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es otra vez el de la Sacker Tramposos ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, esas peleas, man! Esas peleas, especialmente en lugares tan pequeños, angostos como estos Estrechos, perdón, estrechos es la palabra correcta Bien, ahora tenemos que encontrar la diarne